No lo podías creer. No. No. Es fuerte, pero es lindo. A mí me gustan los retos. Por eso me pasaron cosas en la vida, porque desafía los retos que... de tonto, ¿no? Para a ver si uno podía ganar, y es muy difícil. Pero lo intenté. Nunca más. Estos retos, sí. Estos retos de trabajo, estos retos de estar con mi hija y con mis otros siete hijos, y de decirle te amo todos los días que pueda, de cuidarlo, de protegerlo, de darle mi vida, si es necesario. Esos retos, sí. Otros retos que te hacen mal en la vida, no. Cuando decís otros que te hacen mal en la vida, ¿qué es? Portarse mal con uno mismo, dejar de quererte, dejar de querer, no aceptar el cariño ni el amor de nadie. Esas son cosas. Que en un momento vos no te querías. No. Se ve que no. Pero tampoco quería a nadie. Tampoco quería a mis hijos. Tampoco pensaba que me querían. O sea, me pasó situaciones en la vida. Yo me acuerdo que, no sé si estaba en el mejor momento futbolísticamente, ¿no? Y también por lo que se ganaba en esa época de enero, también estaba muy bien. Porque también tuve siete, ocho casas. Tampoco era, tampoco fui, tenía. Y muchos años tenía ganas de no seguir viviendo. No quería vivir. Y no sé, no sé cómo se llama, ¿viste? No quería vivir más. No. Es jodido lo que te pasó. Sí. Pero de eso yo les puedo contar a mucha gente. De eso se sale solo con la fortaleza de uno, y si crees en Dios, con Dios, o crees en un amigo, o crees en alguien. Porque todos te dicen que bien que estás, que bien te veo, estás como en la gloria. Pero ahí estás muerto por dentro. Claro. Y cuando te ven mal, te dicen, vos tenés que levantar, tenés que hacer esto, tenés que ir a esto, a este lado, a este lado, a este lado. Pero si fuese fácil. Y yo me di cuenta que es de uno, uno mismo. Uno. Uno. En ese momento es uno. El que decide es uno. Lo que yo tuve, gracias a Dios, que no tuve el valor en justo esos momentos para hacer, ¿viste? Medio caí, medio que tenía miedo. Me daba un poquito. ¿Pero qué vos pensaste en...? En suicidarme un montón de veces. Ahora mismo. Pero hablaba con alguien, ¿y qué te iban a decir? Un ejemplo, lo llamaba al cabezón. Y sí. Pero, ¿qué puede hacer? Si tu cabeza no está bien. Entonces, uno medio que, por eso digo, aferrarse a cosas, ¿no? Pero se puede salir de todos cuando se apaga la luz, como dijiste. Depende de uno. Yo no me animaba a hacer las cosas y entonces, qué sé yo, había diez allá y nadie en esta vereda. Y yo pasaba por el medio de los diez. Porque era cobarde para mí y enfrentaba al mundo. Y tal vez quería que me hicieran los otros. Un montón de veces me acuerdo que iban a algunos lugares humildes, de Avellaneda principalmente, y a veces me cacheteaban, ¿viste? Dicen, ¿tomante? Ah, ¿qué quieres acá? Acá no podés. Acá te querés pelear, te pegan un tiro. Fue no se lo entendés que te queremos. Y eso me hicieron reaccionar mucho más que otras cosas. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Porque, ¿viste? Te dices, ¿por qué no entendés? Que te queremos. Estás loco. Que caías mal, caías mal. Yo me iba a buscar Gilombo. ¿Te ibas a pelear? Sí, ¿para qué? ¿Y para qué te ibas a pelear? ¿Qué sé yo? Para que me hicieran algo. Todas esas cosas, dijiste, cuando se apaga la luz, qué pasa, muchas cosas. Cuando se pincha la pelota, también es muy difícil. O sea, yo viví cosas cuando la pelota estaba inflada, que la jugabas. Cuando se pincha la pelota, es mucho peor. Cuando se desinfa la pelota. Ahí es bravo. ¿Qué es el olvido? No sos más monzón. Ya no sos. O sea, viste, de repente te encontrás que en el banco antes, viste, iba a pagar un impuesto y había una cola de una cuadra y te decís, monso, monso, adelante. A mí medio que, viste, me daba vergüenza porque no me gustó nunca aceptar a mí. Pero la gente te... A mí no me de el mejor lugar, a mí no me de... Yo quiero ser igual que todo. Sí. Con mi personalidad, como soy yo, como aprendí a ser. ¿Entendés? Yo no, yo... Que seamos todos iguales, yo soy de eso. Entonces, ahora, cada uno en sus cosas, ser el mejor, sí. O sea, yo si fuera periodista quiero ser... Sí, sí, sí. El pollo de viñoles, el mejor. Si fuera futbolista quiero ser el mejor. Si fuera basquetbolista, el mejor. Si fuera, no sé, un mozo, el mejor mozo. El mejor. Pedro, ¿y la plata se iba a... No, la plata no se te va por las noches. La plata yo descubrí que no va por las noches. No. A mí por lo menos no se me fue. Porque no se gasta tanto tampoco. Gastás. Va por ahí de repente, te gastás un par de dólares una vez a la semana. La tenta. Pero después, no gastás muchas cosas. En vicios, ¿querés decir? Sí. Preguntame que no... No, no, no. Porque la plata... Pero te quiero decir... No, a mí no se me fue así. A mí... Yo no la malgasté. Yo dejé lo que tenía que dejar en el lugar que tenía que dejar en su momento. Yo me casé, tuve cuatro hijos, Jonathan, Brian, Kevin, Damián, Brenda, ¿no? 37, 36, 33, 27. Me volví a juntar. Porque a veces casar ya no te casás. Pero juntar y es lo mismo, ¿no? O sea, vivir, convivir. Tuve a... Cuatro... Tres... Lucecitas, Florian Gonzalo, Azul María. Y de repente, tal vez tuve la culpa o no. Y si otra vez me encuentro solo, me encuentro a Claudia. Hace ocho años que me está bancando. Espero que me siga bancando. ¿No? Porque la amo y la demuestro todos los días también porque aprendes también de los errores. Y lo tenemos a Leocard y Octavia porque es la octava. Así que por ahí si Claudia me está mirando y sabe que te amo y todavía quedan piras. No vendrá Novenia. 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 Novenia está bien esto. Novenia está bien. Novenia. Se viene Novenia. Qué lindo que es, Pedro. Es muy fuerte lo que decís, ¿eh? Un tipo duro, monzón, todo de la selección argentina, mundial, independiente, que de golpe diga, no, yo no quiero vivir más. No, no tengo más. Es terrible. O sea, es una situación muy complicada, muy difícil. Ahora, vos fíjate lo que tuvieses privado de vivir, por ejemplo. No sé, olvídate. Sí, por eso hoy tengo miedo de cruzar la calle, yo estoy en rojo hasta que no paren los autos, yo no pago. Hace años que vivo, se lo cura todo, hace años que vivo de esa manera. Con miedo. No, ni lo que. Es más, si tengo que cruzar con mis hijos que son ya tan grandes, ellos me agarran a mí, yo lo agarro a ellos, ¿viste? Si yo cruzo la calle con mis hijos, yo los agarro y hasta que no paren los autos. El semáforo puede estar en rojo, pero los autos no sabés si tienen freno o no tienen freno. Tenés un cagazo. Un cagazo, va. Hay un mensaje para vos. ¿Sabés por qué? Porque estoy viviendo tremendamente feliz hace un montón de años. Es como que estás de vuelta en el Mundial. Pero no está el... No está Diego. No. Contaste que en los días más oscuros el propio Diego te salvó la vida. ¿Sentiste que Diego también salvó la vida? Sí. No sentí, fue así. O sea, a partir de ese día empecé a darme cuenta que tenía que vivir mejor a partir de ese día. Ya te digo, no me daba cuenta del amor de la gente, principalmente la gente independiente, tampoco de mis hijos, pero en un momento de... de ya que en realidad no quería vivir más. Pero también busqué un justificativo para hacer eso, ¿no? Y digo, lo voy a transmitir que antes tenía monedita, tampoco tenía casi ni para comer en ese momento. más casi, no tenía. Me agarré una monedita, no sé si era 25 centavos, 10 centavos, un teléfono público y yo se me acordaba el número de memoria. ¿El número de memoria de Diego? Sí. Y lo llamo y le dije, me muero de ganas por verte. y el hombre, no sé, era, intuía todo, ¿viste? Y me dijo, en un rato voy. Y yo dije, bueno, ¿viste? ¿A qué hora la ejecución? Y yo estaba en un local, me acuerdo que teníamos una silla, creo que había, y golpean a la persiana y yo, ¿quién será? ¿Viste? Alguien, porque vivía cerca de la cancha de Independiente y de Racing, pasábamos a la de Racing y también conversaban conmigo, porque también conozco, sí, porque los conozco. En ese momento, sí, porque yo era muy amigo de Cancha Ciudadera, de los rulos, nos quedamos juntos con los rulos, porque ellos vivían ahí cerca de la cancha, ¿viste? La gente de Racing te... Sí, en esa época en el Negro Sombra, o sea, yo era amigo de ellos, mi hermano era Cancha Ciudadera y el gallego Popeye, ¿no? Cancha Ciudadera, también conocía a Barra de Ribre, Barra de Boca, yo con el abuelo también he tenido muchas conversaciones, ellos sabían que yo amaba Independiente y me vieron muchas veces también alentar a mi equipo, a mi compañero colgado en una tribuna que en ese momento y después era todo malo porque había hecho eso, pero yo lo hacía por amor, colgado, ¿no? Pero bueno... Golpeó y era Diego. Golpeé y yo digo, bueno, serán estos, ¿no? Serán estos, ¿qué? Siempre lo mismo, ¿viste? Hasta ahora, en la noche, y salgo por la puerta del costado y veo una camioneta y el hombre parado ahí de George, George, zapatillas como siempre, ¿viste? Los cordones desartados y su cuñado, hermosa, con todo cariño. Y ahí que si me muero, pero de en serio ya. ¿Te apareció malo? Claro, ¿viste? O sea, pareció... Ahí que si me muero, pero... ¿De verdad? De verdad. Ahí que si me muero de verdad. Diego había intuido lo que te pasaba. ¿Sabés que sí? Pero yo tenía miedo de contarle lo que me estaba pasando, porque me iba a agarrar las piñas y yo, ¿cómo le voy a poner una mano encima a él? Me iba... Pero te iba a agarrar las piñas seguro, porque también él te mostraba así, ¿viste? Y yo dije, si le cuento la verdad me va a agarrar las piñas y ¿cómo hago yo para ponerle una mano encima a este hombre? Ni en pedo. Me dejo matar por él. Y nos quedamos un par de horas. Le conté cosas de mi vida, nada más. En ese momento había nacido Lucecita, mi hija, que ahora tiene 24 años. Hacía ya unos meses que había nacido. Estaba con su mamá en Tucumán, porque también acá, ¿viste? Estaba bien por falta de cosas y fue a nacer, allá tenía para nacer a mi hija, todo, por los padres de ella. Y le conté, bueno, y de ahí dije, bueno, ya no puedo hacer ninguna promesa o hago lo imposible para estar bien o no hago nada y me muero de una vez. ¿Te acordás que te dijo Diego? Va todo lo que hablé con él siempre me acuerdo, pero no, él no supo nunca ese momento y nunca me animé a decirle... ¿No se dio cuenta nunca que en realidad lo que vos estabas haciendo en el llamado era despedirte? No, 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 porque también él me veía fuerte, o sea, me veía, viste, medio como que un radiador, viste, que iba a romper siempre las cadenas y mentira, no rompemos nada, no rompemos, pero él me tenía un poco así como que, viste, el moncho va y era imposible que pueda hacer, él creería que era imposible que yo pensara eso, ¿no? Pedro, sería imposible. Imagino que ahí hiciste un clic y imagino también que hay personas que por ahí la están viviendo y que les está, les puede llegar a pasar estar en una de esas y para vos ¿por qué vale la pena luchar? ¿Por qué? Vale la pena luchar para estar vivo, porque estar vivo, estar acá, estar vivo es verla a ustedes, conversar con ustedes, estar con mi hija, estar con mis hijos, estar con mi mujer, sentir lo que te dan y también a veces escuchar de alguien que no está siempre bien de acuerdo con lo que uno hace y luchar para cambiar, yo también, hay mucha gente que estarán pensando por qué está trabajando en la independiente ahora, no se lo merece, bueno, yo voy a esforzarme porque estoy vivo, me voy a esforzar para demostrarle a ellos que tienen razón los que me dan cariño y no los que están diciendo no tenía que ser otro, porque sin saber lo que uno hace todavía, ya primero te juzgan, pero te juzgan en la vida, yo no creo que me juzguen el día de mañana o tenga la posibilidad de luchar si no estuviera vivo, entonces, gracias a Dios, estoy vivo y yo puedo contestar, puedo luchar, puedo decirle a mucha gente que hay que luchar por vivir, no hay que luchar, pelearse para ganar una pelea, para ganar un combate, esa copa después también si ganas por una pelea y por más que te den dinero o no y esa gloria de haber ganado no te sirve para mí, lo que sirve es la gloria de estar vivo y de decirle que se puede y de decirle que vamos a salir o que vas a salir y como padre tratar de que de que tus hijos no hagan cosas malas que uno hizo o que no se comporte mal como uno pero que sí sepan que que yo un ejemplo como padre no siempre está todo bien lo que hacen mis hijos y yo como director técnico tampoco estoy solamente para decirle que está bien está bien está bien cuando una cosa está mal está mal y lo mismo hago con mis hijos no está bien no está mal no está mal